Alberto Torres, profesor en la Universidad de Almería, un hombre con una sabiduría en la guitarra excepcional, ha publicado muchos libros, amigo personal del Tomate, de Almería también, y a José Fernández Torres, Tomatito, porque de verdad, de verdad, que esto nace de la generosidad de los artistas. Ellos tienen unas agendas bestiales, de estar tocando hoy en Moscú, mañana en Colombia, y pasado en cualquier sitio del mundo, y la verdad que buscar un huequillo para estos actos de la universidad, yo sé que a ellos les cuesta un poquito por ese motivo de la agenda, pero aquí está, y eso es lo importante. Ya hemos venido desde Jerez diciendo que él es un guitarrista de Almería, pero que su hábitat natural también tiene mucho que ver con Cádiz y con Jerez, porque ha vivido desde pequeño muchas historias y muy bonitas aquí en esta zona. Así que agradeciéndole a todos la presencia, también a nuestra vicerectora, les paso con los amigos, ¿eh? Gracias. Bien, pues, buena tarde, bienvenido a todo y a toda. La verdad que es una gran satisfacción estar aquí en Cádiz, además una responsabilidad, porque estamos en uno de los sitios muy importantes del flamenco. También dar la bienvenida, no solamente a lo presente, sino también a todos los oyentes que nos están escuchando fuera de Cádiz, a través del mundo, porque estamos conectados en red. Sabemos que con internet, con la nueva tecnología, pues, este milagro de la comunicación hace que varias personas en el mundo están ahora escuchando lo que estamos diciendo y van a disfrutar de la entrevista y de la experiencia de Tomatito. Bueno, como ha dicho José María Castaño, bueno, pues, soy amigo de Tomatito desde hace bastante año y también, bueno, pues, investigador sobre la guitarra flamenca. Para introducir el debate y la entrevista, primero situar al personaje y luego ya comentaré un poco la orientación de la pregunta. Tomatito, bueno, es guitarrista de Almería, guitarrista gitano, y lo que un poco asombra, siendo de Almería, es que es, como escribí, uno de los guitarristas flamencos que más compás, más ritmo tiene, domina el ritmo de una forma increíble. Lo toque donde más a gusto se siente, como bulería, tango y bulería por soleá, son, paradójicamente, lo que mayor trabajo les cuesta a tocadores y cantadores. Ver en privado o en fiesta tocar al papa de la bulería, según la expresión de Juana Bichuela, es sin duda alguna uno de los grandes momentos de esta música llamada flamenco. Entonces, esto, primero, situar al personaje, pues, el dueño del compás, del ritmo, y siendo de Almería, un poco, una cosa extraña. Pero también escribía que nada extraño que su guitarra, en este sentido, se adapte fácilmente a los de Cádiz. Bien es verdad que es hijo artístico de Dogaditano de Oro, brujo de la sabiduría rítmica de esta provincia andaluza, Paco de Lucía y Camarón de la Isla, su ídolo reconocido, con quien ha compartido escenario y grabaciones desde el final de los años 70. También destacar la faceta de tocaor, antes que la de con saltista, en el tema de saber acompañar, el tocaor en la cultura flamenca es imprescindible, y creo que Tomatito es uno de los más grandes tocaores que ha dado la historia de la guitarra flamenca, y si no, ¿quién no ha cumplido los preceptos de tocaor? Mejor que Tomatito con la pareja que formó con Camarón de la Isla. Eso también es una parte importante a destacar del personaje que entrevistamos. Y luego la última parte, pues, esto de tocaor a con saltista. Hay un salto, un salto muy fuerte, porque los guitaristas sabemos, bueno, el tocaor, la función de acompañar, pero ser con saltista ya es otra disciplina, otra carrera que requiere de otro trabajo, y la verdad que Tomatito ha dado este salto hasta ser la primera espada de la guitarra flamenca hoy en día. Entonces, esto también hay que destacarlo. Por esto la entrevista, bueno, pues, la he enfocado un poco hacia estos tres bloques de preguntas. Primero la formación, aprendizaje, luego Tomatito tocaor y Tomatito con saltista. Y luego, bueno, pues, ya con la intervención del oyente al final. Entonces, si te parece, pasamos a la primera pregunta. No pregunta en nada. El aprendizaje de la guitarra y el aprendizaje del flamenco. ¿Cómo ha sido tu aprendizaje con la guitarra en el flamenco? Bueno, yo, bien ha dicho Norberto, yo soy de Almería, nací en Almería y cuando tendría algunos 11 años, 10, 11 años, mi padre nos fuimos a Málaga. Dice, bueno, aquí en Almería hay poco flamenco, poco flamenco en aquello entonces, había poca afición, no la requería para mí y para que aprendiera. Y entonces pasamos a vivir a Málaga y allí donde conocí, me metí allí en un tabla flamenco que se llamaba la Taberna Gitana. Y allí conocí a todos los artistas malagueños y por allí iba Camarón, con Paco de Lucía, que era cuando le tocaba Paco a Camarón en la época de oro, como decíamos. Y cuando lo veía por allí, digo, Camarón, por aquí, yo tendría algunos 13 años, 14, y venía a las fiestas con amigos de Málaga, que teníamos, luego mis amigos de ellos, con Miguel Madrona, en fin, unos cuantos amigos que eran taxistas y de la noche, gente de la noche. Y yo era tan jovencillo que me quedaba cuando llegaban por allí Paco y Camarón, y me dijeron, ¿qué hace esta gente por aquí? Claro, eran mi ídolo y eran los primeros discos de Camarón cuando los escuchaba. Y me quedaba alucinado cuando llegaba por allí esta gente, ¿no? Estos genios. Y ahí ya empecé ya con la guitarra, tocas para bailar, y una de las veces, pues, llegó a Málaga, a Camarón y nos traía guitarristas y dice, bueno, que venga el niño de la Taberna Gitana que toca la guitarra, el tomatito. Y me acuerdo una anécdota que le dije yo al dueño del tablao, me llamo Camarón, y vi ahí a tocarle, y yo no era responsable a quien le iba a tocar yo, yo era un fanático de él y de Paco de Lucía, entonces yo me acuerdo que fui y cantaba Camarón, y yo hacía lo de Paco con la guitarra y Camarón se quedaba un poquillo así, como diciendo, no, vea, cómo me tiene estudiado en aquello entonces de los discos. Y luego, pues, vino Paco de Lucía a tocar un concierto, también el polideportivo Carranque, y otra vez le dije al dueño, Juan, mira que viene Paco, hombre, me gustaría verlo, ya que lo conozco y eso por verlo. Y yo como todavía no vengas más, cogí un traje que tenía negro y tal, y ahí te queda, y ya me salió el tablao. Y empecé ya, empecé ya a mí a Camarón cuando tenía yo unos 15 años, y de ahí, pues, en verdad que empecé con él, empecé con él a aprender, a aprender, porque ya me llevaba de vez en cuando a tocar en los festivales que hacía y en algunas salas de fiesta que en aquello entonces, en los años 70, lo que se hacía, y Camarón como era un fenómeno ya en aquello entonces, pues, hacía cosas especiales, que no eran festivales flamencos, que eran como pequeños conciertos de él, en sitio, en sala, y de ahí empecé, yo creo que ya no he pasado más fatiga en el flamenco. Yo empecé con él y él me, yo creo que me dio todo lo que tengo, empezó a la gente a conocerme, y formamos una pareja, y claro, ya empezamos los festivales, a la guitarra Tomatito, y yo sabía que venía Camarón de atrás, y unas cosas tan bonitas que, hasta ahí. El aprendizaje, cuando he estudiado la guitarra y el mundo del flamenco, ¿qué considera más importante? Primero ser flamenco, antes que guitarista, tener cultura flamenca, y luego estudiar la guitarra, o primero adquirir lo que es la técnica del instrumento, guitarista, y luego flamenco. Yo creo que, yo nací en un barrio flamenco, gitano de allí, como tú sabes, en Tercadería, en Almería, barrio La Chanca, y yo creo que eso se lleva ya por cultura musical, mi familia siempre se ha escuchado, mi familia, venimos de guitarrista, de músico, como mi padre, mi niño Miguel, mi abuelo, y familia de mi madre, lo mismo, todo el mundo toca la guitarra, profunde como José L. Y yo creo que criándote en un ambiente flamenco, luego ya viene la técnica, luego, como tú dices, lo importante es las fiestas, en los barrios, y el tocar, y el ritmo, y luego, pues, cuando desgraciadamente, yo, porque yo no venía para tocar solo la guitarra, yo creo que nací para acompañar, porque es lo que me gusta, lo que me gusta más, el cante, entonces, claro, es como, eso no es nuevo, porque lo dice Paco también, es como nosotros, los que nos gusta tanto el cante que tocamos la guitarra, son como cantadores frustrados, que no, como no sabemos cantar, tenemos que desahogarnos tocándole a los cantadores, y luego, desgraciadamente, pues, claro, la vida se puso tan difícil cuando murió Camarón, que yo ya no quise tocarle a ningún cantador, yo, para mí, de mi generación, pues, el genio, yo digo, si le he tocado mejor, ya lo que tengo que tocar solo, si quiero seguir tocando la guitarra y con el esfuerzo, pues, pues, ya empecé a estudiar más y, y a prepararme como para tener, entretenía, dos horas de guitarra a un público, ¿no? Y yo creo que el aprendizaje puede un poco preocuparte y vivir en un ambiente flamenco de pequeño, y eso se adquiere, es importantísimo, porque de ahí se adquiere el ritmo, la gracia, ¿no? La gracia tocando y luego ya, pues, la técnica viene como hincando los cabos igual que todo el mundo, ¿no? Estudiar y estudiar y con lo que, con lo que tienes dentro, eso es lo que hay que desarrollar. Porque tú has vivido una época, has estudiado con tu familia, tu, tu abuelo, tu padre también músico, su primo, entonces, ha vivido unos años, los años 60, que han sido un poco el aprendizaje. En Málaga también, Pedro Blanco, también me puso muchas cosas, un maestro que tuve allí y de vez en cuando ya está el hombre mayor y lo llamo Pedro Escalona, el hombre que murió también este año pasado, también que tocaba muy bien. Había, no sé, bailadores como Vito Vargas, como, como Estiriri, el Ronquillo de Málaga, y son, aprendí mucho también ahí con ellos. Y ahora, un poco te encargas como padre y también abuelo de tu, de tu familia, entonces, entre los años 60, lo que tú has vivido este ambiente de calle, esta formación y la que ahora tiene que desarrollar con tu familia, que también es un futuro artista, ¿ha notado un cambio o hay cosas que no hay que cambiar, que son flamenca y no hay que transmitirla y otras que han cambiado desde aquellos años a lo que hay ahora en la actualidad? Hombre, ha cambiado la forma de aprender, ha cambiado, porque ahora, por ejemplo, mi niño toca la guitarra y lo que el pobre puede es coger el yo-tú y decir, ¿cómo toca fulano? ¿cómo toca esto? ¿cómo toca una fiesta que él ponga ahí? Pero antes lo hemos vivido, eso lo he vivido yo, entonces, de cerca y con Camarón, que después de que un jovencillo empecé con Camarón, pues yo siempre estaba por estas tierras de aquí, por Cádiz, por San Fernando, la línea, una fiesta aquí en San Roque, Jerez, y entonces, claro, es una vivencia que eso o está ahí o se aprende de aquella manera, ¿no? Porque ahí está y lo asumes ya y ahora pues está el internet que es otra forma de aprender y no hay otra, entonces la juventud tiene que aprender de lo que tú le puedas decir y la forma, por ejemplo, a mi niño le digo, mira, tú tienes que tocar así de esta manera y con la gracia esta, con un buen asismo, claro, él lo trae, lo trae un poquito, ¿no? Porque siempre, porque es lo que ha escuchado en casa, pero claro, el internet es lo único que los muchachos a larga distancia dicen, ¿cómo toca Tomatito? ¿cómo toca Moraito? ¿cómo toca Vicente Amigo? ¿cómo toca Diego del Morao? ¿cómo toca...? Entonces ahí está todo y ahí es donde está la prendida. Pero mantener la fiesta... Es complicado porque eso ya casi se ha terminado porque la fiesta era en los barrios. Por ejemplo, en el barrio donde estoy yo, pues ya no hay yo. ¿Dónde vivo ya? Tú sabes dónde vivo. Ahí la gente de hola, buenos días, adiós, es como un poco más... O sea, ha cambiado, ha cambiado, el mundo ha cambiado. El barrio de pescadería, pues ya las fiestas no son las mismas porque ya faltan muchos gitanos viejos, la gente está de luto, no tiene ganas y ya ha pasado un tiempo y ya no era la alegría que había ante los barrios que en cualquier puerta de cualquier primo mío venga, vamos a coger la guitarra, tú venga, todo el mundo bailando, todo el mundo cantando. y es un año, otro y un mes y otro y diario, eso hace mucho, luego coge y eso lo lleva a cabo arriba con naturalidad y es como la gente se queda, como diciendo, un aprendizaje que ya no existe. Ha dicho recientemente que el flamenco es una forma de ser y de estar en el mundo. En tu caso, ¿cómo procura estar y ser siempre flamenco? Yo nací flamenco y muero flamenco. Yo creo que la forma de pensamiento, por ejemplo, te levantas por la mañana y coges la guitarra que me pasa a mí en casa y lo primero, mis niñas están allí y lo que hacen es escucho por la casa disco flamenco, ¿sabes? Están haciendo las cosas, las niñas en las casas y no ponen otra música. Entonces eso es un diario, eso es... Y mi niño, mi nieto, pues está... Voy el otro día a ir al colegio a poner y dice la señorita, dice, tiene que estudiar un poquito más, tiene cinco años. Dice, tiene que estar más pendiente porque está todo el día bailando en la escuela. Está todo el día bailando y como le gusta tanto el baile y a lo mejor vengo de viaje y dice, papá, mira, 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 mira la pataca prendida. Está loco con el carpeta, con el patuquito, con el otro, y lo ve, y un niño chico como se coloca ahí la expresión y esto ya no... Y la gente que lo ve pues se extraña como diciendo, no es tan difícil, pero claro, él lo está viviendo y lo está eso y todos los capones que pillan para bailar y mojó a mi niño la pataca, venga, nene, venga, venga, hazme una patada y está ahí, pum, pum, ya el ritmo, ya lo lleva con cinco años con el chupete puesto y dice, pues, todo un poco. Y el aprendizaje que llevamos, yo creo que son las tradiciones de familia, en Jerez, por lo mismo, en Jerez, pues, hay una dinastía de familia mostrando al niño ahí. Anoche en la feria estuve un ratito con Pepe y había tres o cuatro niñillos en dos palmos del suelo así y estaban ya bailando por bulería y unas cosas que hacían con los males y unas cosas y ya, ahí ya viene, ahí viene la cosa, ¿no? Luego ya cuando pasa tanto tiempo ya y se hacen mayorcillos ahí, lo hacen con tanta neutralidad y con tanta, que ahí empieza y cuando viene un artista que se preocupa y luego eso se desarrolla y se hinca a los codos porque claro, tampoco se puede vivir de la gracia y que nazca y naces con una cosa pero eso luego tienes que desarrollarlo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, yo hablo del instrumento que tocó la guitarra es muy complicado y si tienes ritmo y está, y tienes, hace una faceta y eso y está, y dice, bueno, qué bien toca pero ahí detrás cuando ya quieres ser alguien la guitarra o ahí detrás tiene que haber un trabajo de ocho horas diarias, un trabajo para tocar dos horas arriba tienes que estudiar todo el día con la guitarra, es una cosa, tienes que estar enamorado del instrumento y en este caso la guitarra, que es mi instrumento que es lo que toco, tienes que estar enamorado hasta que te mueras, eso no se puede, eso no se puede, no puede dejarlo, porque un instrumento tiene, es muy jodido. Esto sí, siempre está con la guitarra en la mano, a cualquier hora que cuando lo visito a su casa siempre está en el estudio con la guitarra dándola suelta. Hombre, aparte que me gusta mucho, me gusta mucho y eso es lo que lo digo gracias a Dios, mira, por lo menos se te va la afición, pero cuando ya llega un momento que dices tú, no, no, porque la gente responsable no dice, ya lo sé, ya sé, ya lo que tengo que hacer, yo creo que no lo dice nadie, pero que sí te quita la gana porque lleva años, lleva muchos años, tienes una familia grande igual que yo, tengo seis hijos y vienen unos cinco años y todavía las hace ahí, pero bueno, siempre me han cuidado en el sentido ese de que yo me meto en el estudio y yo no moleste, no moleste, que está tocando la guitarra, bueno, por lo menos es una cosa que se toma en serio, ¿no? Luego, en lo que es la formación y la carrera artística de los guitaristas flamencos y también los artistas flamencos en general, se ve que muchos han emigrado en un momento dado, han estado en Madrid, han vivido en Madrid, luego han vuelto a Andalucía, pero hay un momento donde el artista parece ser que en su carrera tiene que ir a Madrid, entonces, tú también lo has hecho. Lo hice poco, lo hice poco porque iba a Madrid esporádicamente y venía para Andalucía, pero sí, los flamencos siempre han dicho de Madrid al cielo, porque ahí es donde estaba toda la gente que te podía ver, donde los artistas siempre, Madrid es como el centro era el centro de atención del flamenco y de hecho, como tú has dicho, se fueron todos los de Cádiz, de Jerez, de Madrid, era importantísimo. Entonces, ¿hay que ir a Madrid? Ahora ya no lo sé, ahora no sé si hay que ir a Madrid o no, pero que sí, que sí en aquello entonces sí había que ir a Madrid. El flamenco ha cambiado mucho también, es forma de aprender, como hemos dicho, no sé si en Madrid, ya no existen los tablados que había, como los canasteros, que estaba Caracó, que estaba, y todas las figuras, yo me acuerdo cuando estaba en Madrid, estaba Juanito Villas cantando la mano a la Carrasco en los canasteros y estaba yo con Panseguito en Torre Bermeja, Camarón venía por allí y me decía, oye, vamos a ver el terremoto que está en La Bruja, estaba en La Bruja con Manolo Sanlucas, estaba Manolo Sanlucas de guitarrista, terremoto de cantado, había unos tablados, en el corral de la molería estaba Mercé, luego estaba en Café de Chinita, en Los Rubios, otra familia flamenca que hay en Madrid que aprendió Camarón, cogió muchas cosas y a cualquier sitio que iba había figuras y entonces aprendía, vamos a escuchar fulano y hoy los tablados están en la mitad cerrados y lo que hay es Pagiris, como se suele decir, hay un pequeño cuadro en San Severín del Mundo. Entonces era una ventaja tener a todos los artistas reunidos y poder escucharlo bien indirectamente. Luego las ventas, en la venta del Palomar, se iban por la noche, no íbamos, yo estaba hecho un frío cuando estaba allí y se vino, vámonos para arriba que siempre se van por de fiesta allí, Ramón, el portugués, en fin, los madriños que venían también, ellos emigraron de Extremadura, la familia de Porrina, de Badajoz, y veía una serie de artistas tan diversos que merecía la pena no estar en Madrid, escuchaba cantar Terremoto, luego iba a escuchar Mercé en otro lado, estaba muy joventillo, iba al Rubio y escuchaba los fandangos de Antonio Rubio en otro lado, que era otro estilo, Juanito Villas, que vino cantando desde aquí, de Cádiz, que le cantaba a la Manuela, Manuela Carrasco, que estaba también muy jovencilla bailando, que también es Promo Madrid y que había una serie de, estaban todas las figuras ahí, muy interesantes y... Bueno, entonces el flamenco de calle, directo, el flamenco en lo tablado también directo, todo esto está cambiando, hemos visto antes los jóvenes guitarristas a través de YouTube para saber cómo se toca, los procesos están cambiando de transmisión. Bueno, es que ya apenas ahí te ha hablado y entonces, claro, la gente no... ¿Quiere escuchar a un guitarista directamente? A YouTube, directamente. Directamente. Cuando descubre a Paco de Lucía, ¿qué más te seduce? ¿El solista o el acompañante de Camarón? Yo creo que Paco cuando nos enamoró con su toque, yo cuando escuché el primer disco de Paco que era la fabulosa guitarra, me compré, me fui con Sorroche, con José Sorroche a una fiestecilla y me dieron, no sé si me dieron, yo no sé si me dieron, en aquel entonces, me dieron, sin cosas ahí duras, fuerte, y me compré un cassette que es la fabulosa guitarra y escuché el ímpetu, que me parece que lo tiene grabado ahí, el ímpetu de Mario Budero, un tema, que es una bulería así con mucha técnica, yo creía que había dos guitarras, entonces digo, entonces cuando yo vi a Paco cuando en un concierto aquí en Málaga, en Coim, en un pueblo arriba, que le tocaba a Camarón, le tocó a Camarón y a Panzequito y yo iba con unos gitanillos de Manilva que le decía al minino y ahora mostro al minino, digo Paco, ¿cómo hace eso? ¿cómo hace con dos guitarras eso? ¿quién toca contigo? y dice, no hombre, si es una guitarra nada más, entonces ya empecé, yo digo, oh, que extensa, porque era en aquel entonces ya los bajos, junto con la melodía, con la melodía, junto con, con fugas, como se suele decir la música, y, y me quedé, y Paco siempre ha tenido con la música tan bonita que ha hecho y como acompañante con Camarón hizo pasas preciosas, muy bonitas, y, pero él se dedicó siempre a la guitarra en grande, a lo, a lo bestia, y yo creo que no sedujo a todos los, a todos los niños de aquella época y a todos los, como dice Manolo Sanlúcar, que dice una frase, y dice, a los que no les gusta, ¿cómo es? a los que no les gusta la guitarra, los, los, los embruja, y a los que les gusta, a los que nos gustan, nos vuelve locos, en fin, que tiene para todos. Y cuando empezaste a tocar, bueno, está siempre el, el tema del impacto de Paco de Lucía en los guitarristas de tu generación, pero tenía otra referencia, había otro guitarrista en, donde uno se fijaba, aparte de Paco, era el impacto de Paco. Lo, lo primero que me pasó fue Paco, y luego a raíz de ahí, pues yo buscando, pues Sabica, Sabica ha sido un guitarrista, maravilloso, y con un sonido extraordinario, y con una técnica de purá, y maravilloso. Lo que pasa es que Paco revolucionó el flamenco, y luego, y luego más tarde salió mi tío, el niño Miguel, que fue un fenómeno también de la época, que también lo tenía yo en referencia, y Manolo Sanlúcar, por supuesto, también estaba con Paco. Pero Paco yo creo que fue el que, no creo que fue, que fue el que me, el que me, no volvió loco a todos los chavales, y a todos los guitarristas, y el que impuso la guitarra a su manera, a su forma, y ahí está el tío. Y con el cante, ¿pasó un poco lo mismo con Camarón? Camarón era un... Camarón también me marcó, también me marcó, y yo creo que a todos los gitanos del mundo, ¿no? en aquello entonces, su forma, su forma de, yo creo que fue un mito viviente en aquello entonces, su forma de peinarse, todos queríamos tener los pelos largos, y los pañuelos, como se vestía, era una forma de vivir, ¿no? Se entró desde las chabolas hasta los grandes chalés de los gitanos. Y entonces, pues, queríamos todos parecernos a él físicamente y cantar, ¿no? Porque no se podía, pero el que podía físicamente se peinaba y se ponía a su forma, dejaba las patillas en aquello entonces. ¿Cómo se organizaban, porque son discos ya que han pasado a la historia del flamenco, ¿cómo se organizaban las producciones de los discos con Paco y Camarón? ¿Has colaborado en varios de ellos? ¿Cómo montaba la falseta con Paco y cómo grababa luego con... Era una fiesta, los discos, cuando montábamos los discos, me acuerdo yo que no íbamos a Madrid, me decía Camarón, venga, pues vamos a grabar, vámonos, con Paco nos está esperando y tal. Y era, era, Paco se lo pasaba a Umba, desde luego, porque Paco, Paco dejaba muchas veces gira en aquello entonces por tener el tiempo ese para grabar y nos íbamos a su casa de Paco y allí empezábamos a inventar cosas y Camarón cantando, pero que yo creo que los discos que hemos grabado que tenemos como ocho o nueve discos juntos, los tres, era como todo improvisado porque una estructura, venga, vamos a montar la bulería, venga, aquí está acorde, este, este, pero luego Paco ya decía, me decía, venga, Tomate, ponte enfrente mí y vamos a tocar y yo, yo, el segundo disco que fue, el primero fue como el agua y el segundo no sé si fue Calla Real o que hicimos juntos, le decía Camarón, pero si, Paco no quiere ensayar ni nada, hombre, yo venía de Almería todo, 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 todo de miedo ahí, y digo, Paco, tú, no, tú pasas, tú pasas, tú pasas de Paco y tú, lo que te digas es, tú venga, y Paco lo que hacía era ponernos enfrente uno del otro, dice, mira, venga, yo hago una falseta a ver qué falseta va a hacer tú y, venga, yo te acompaño y tú me acompañas y venga, y porque lo que estaba era por hacer el disco de Camarón y no era por hacer ya en el segundo disco venga guitarra, porque él hacía sus discos solo y lo que quería es hacer cosas bonitas para Camarón, entonces lo que menos se preocupaba era de la guitarra, sobre todo porque Camarón estuviera bien, estuviera cómodo, por hacerle, tocarle bien, y los discos no eran complicados de montar, era más bien eso, yo creo que era espontáneo eso, porque nos metíamos en el estudio y grabábamos. Muy bien, y de la experiencia que ha tenido como tocador con Camarón, ¿qué momento más feliz recuerda? ¿Qué destacaría? Yo creo que los momentos más felices fueron todos los años que estuve con él, porque era una viejísima persona y era un fenómeno, era un fenómeno como persona, ya como cante ya todo el mundo como cantador ya como genio ya todo el mundo lo conoce y a la gente a lo mejor no lo conoce como persona, bueno, pero yo creo que él refleja también lo que era, porque jamás en la vida nunca me, a lo mejor claro que muchas veces lo habré tocado mal, no todas las veces, momentos, digo, y tantos conciertos, pero jamás en la vida me dijo a la que malamente has tocado o que este tono no lo has dado, no, nada más que me decía cuando me quería pegar un toque de atención decía, hoy toca muy ligero, está un poquillo ligero, lo único, lo único que yo he escuchado en mi vida de él, malo, si se puede decir malo, que eso es para mí, para mí, lo cuento con, con un cariño y una forma como diciendo que buena persona era, que ni siquiera en los 20 años que estuvo con él me dijo nada, nunca, todo le parecía bien y si no le parecía bien se lo callaba, pero si mira, tengo un poquito más de espacio aquí, o me enseñaba, me enseñaba de una manera tan cariñosa y tan buena que yo creo que era así. Y ha tocado a un montón de cantadores, también cantadoras, tiene una experiencia muy dilatada en el tema del acompañamiento y si compara un poco la forma de ser de cada cantador, cantadora también, ¿qué destacaría de la función de tocador? Y Camarón tenía algo especial. Hombre, Camarón era muy especial, muy especial, y aparte era muy fácil de tocarle, pues como decía, él muchas veces mosqueaba y lo que sea, yo canto con una lata, como decía, con un tambor, yo canto con un tambor, y como diciendo, en las Camarón era fácil de tocarle porque tenía ritmo, tenía afinación y tenía sabiduría de lo que era el cante, entonces claro, era fácil, bueno, si no sabía dónde iban los tercios de bien tocar por soleado y no sabes tocar por soleado, pues tocarle, ni a nadie, pero él facilitaba mucho el camino, porque él tenía, no se iba a ver el ritmo. Afinaba bonito, era precioso lo que hacía, no había mucha dificultad. Y los cantadores en sí, pues yo creo que, a los que nos gusta el cante, pues es tan interesante y tan arriesgado, el riesgo ese de un cantador que no conoce, igual que no ha pasado a algunos guitarristas, que yo le tocaba en los festivales, por ejemplo, Enrique Morente, que era un hombre que a mí me gustaba mucho, como musicalmente lo que hacía, era un cantador muy interesante y con mucha sabiduría, conocía a todos los cantes, por eso él hacía las cosas que hacía fuera del flamenco, pero él volvía al flamenco y sabía la malagueña, sabía perfectamente todo. Era un cantador muy interesante porque él el ritmo lo contaba como él lo veía, entonces, claro, siempre íbamos cazándolo. Y hay una forma de aprender también, porque claro, todo lo va a ser cuadrado. Hay cantadores que son de una forma y de otra y lo bonito de tocar para cantar es el riesgo que se corre de ajuntarte con otra mente que no es la tuya y que tienes que adivinar. Entonces, es un trabajo muy bonito. El tocador ahí es un papel que tiene que hacer y es difícil. Es interesante, es bonito y de eso, de que le gusta el riesgo que no, si lo ves todo hecho que sea un poquito aburrido y monótono, por eso está la diversidad de los cantadores y tocarle a uno a otro y abastarte eso, abastarte a muchos cantadores y luego el futuro de ese guitarrista es bueno porque ya no le viene el extraño de tocarle a cantadores a cualquier cantador entonces te diviertes y cuando haces una cosa es un trabajo que te diviertes lo que te gusta encima te paga y cuando tomaste la decisión de dejar de ser tocador y consagrarte a una carrera solista y porque aunque lo han comentado pero este momento en que año y como se produce este cambio de tocar ahora finalmente asumir voy a ser concertista y voy a trabajar para ello y como replanteaste tu carrera en este momento y que paso seguiste bueno yo lo paso muy mal porque fue ya fue el 92 cuando me entero que a malo está malo y sacaba la cosa y ya no se ya se me vino el mundo encima porque a mi lo que me gustaba era tocarla a él y yo lo pasaba muy bien con él y tenía era un cantador tan grande que tenía la vida también resuelta económicamente que eso no contaba pero era como una estructura que yo ya yo ya en esa época en el 92 yo ya era mayor ya no tenía yo 18 ni 20 años yo ya era mayor y yo digo madre mía ahora se me ha roto todo aparte de Camarón que es el primero pero se ha roto todo en otra vida aquí en la tierra ¿no? y entonces pues junto con algunos amigos míos que me llamaban bueno pues tú lo que tienes que hacer es que tienes un par de discos grabados solo hacer los temas de los discos pero yo no yo decía que no estaba preparado que era la verdad porque yo hacía dos falsetas con él y lo que hacía era acompañarle a él que una cosa muy distinta a tener que tocar un tema muchos temas en un concierto y entretener un público era complicado lo pasé mal pero bueno decidí yo digo bueno si va algo para tocar solo sigo y si no como veía Mercadillo que era mi familia está ahí son vendedores ambulantes yo digo no pasa nada no hubiera pasado hombre me hubiera me hubiera frustrado porque digo yo bueno si yo nací para tocar la guitarra como que estoy aquí ¿no? no porque pues nada pero bueno tampoco hubiera pasado lo peor le pasó a él y luego pues así fue por un accidente y y gracias al cariño del público porque la gente quería mucho a Camaro me veía y le daba como penilla como diciendo este muchacho ahora qué y ahí empezó la cosa y a nivel de estudio del instrumento este cambio de tocador lo hábito que tenía como guitarista a plantearte la carrera como concertista ¿cambiaste de hábito en el trabajo? estaba todo el día con los caballos hoy soy un aficionado al caballo estaba todo el día montado a caballo arriba o abajo y ya pues tuve que dejar un poco los caballos y dedicarme más a la guitarra es lo único es lo único que cambié y preocuparme y preocuparme y preparándome un poquito más para los conciertos porque la guitarra es muy difícil a quien se lo diga yo dice pero es que hay que ser guitarrista para saber lo mal que es la guitarra lo mal que es la dejo un pará como lo con las mujeres no es que sean malas las mujeres sino que la guitarra es como le des cariño te dan cariño como dejes la guitarra nosotros lo explicamos de una manera a lo mejor un poco bruta y no se entiende bien pero lo voy a hacer que se entienda la guitarra está todo el día con ella tocando y es cuando sale el sonido y cuando te cumple contigo la mujer la descuida y también la abandona pues la guitarra es lo mismo la guitarra es muy muy es un instrumento que es muy 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 difícil y los guitarristas los guitarristas lo saben que como no estudian 8 o 10 horas que se dice muy pronto pero un año otro año mi niño que tiene 13 años lo veo yo digo Dios quiera que toque bien porque es que es que se levanta por la mañana sale del colegio y coge la guitarra y se acuesta y son las 1 de la mañana y está con la guitarra digo Dios mío dale suerte porque es que porque es que una carrera con la hora que se pega uno con la guitarra puede estudiar la carrera que quiera es muy difícil y ya cuando decide entonces dar concierto tenía el disco de Rosa del Amor ya grabado el Barrio Negro en Nuevo Medio el planteamiento de grupo el como lo lo concebiste que pensaba hacer en los conciertos en este momento bueno casi todos hemos copiado de Paco un poco Paco llevaba percusión cuando nosotros llevaba percusión y algunos elementos como el bajo y nosotros copiamos un poquito la línea de Paco y y la y la suerte que tenemos algunos que tenemos personalidad y entonces pues la música nuestra pues pues no identificamos con el con el con el con la aficionado y eso pero la formación y eso casi todos hemos copiado como Vicente también y nos hemos salido detrás de Paco y y y y el ídolo nuestro ¿no? Grabaste lo lo primero disco en con Nuevo Medio Sí entonces un poco tu carrera solista al principio está ligada a este sello luego está bueno pues el barrio negro del 91 está guitarra gitana del 96 y luego ya pasaste a Universal hay cambio nuevo medio museo independiente Universal ya en Mala la multinacional Nuevo Medio funcionó muy bien porque era Mario Pacheco que murió hace poco y todos los artistas lo que haremos porque apostó por la juventud porque en aquello entonces grabó Pata Negra que yo creo que es uno de los mejores discos de Pata Negra grabó Ketama los primeros discos hicimos Diego Carrasco grabó también ahí los primeros discos en fin que apostaba por la por la por la la novedad y por el flamenco que él creía entonces estábamos agradecidos fue una época muy bonita y y el disco los discos de Nuevo Medio estaban distribuidos en el mundo yo fui a la empresa que iba yo a Japón aquello entonces estaban los discos míos allí y los discos de Nuevo Medio y en y en muchos sitios muchos sitios del mundo que ya en aquello entonces era difícil y luego llega la apertura a otro género entonces ya te consolida como concertista grabas tu disco tiene tu grupo y ya consigue tu público y estar un poco en la onda a nivel internacional y ya llega la apertura a otro género musical y colaboraciones como la de Michelle Camilo esta colaboración es algo premeditado lo tenía pensado o son propuestas que te han negado y que te han seducido en un momento dado son propuestas son propuestas porque yo conocí a Michelle Camilo en Madrid que le estaba regalando un disco a Ketama y como Antonio Carmona y Juan Carmona venían a venir en mi grupo cuando junto con Antonio Canales hicimos cuando monté el primer grupo dice mira hay un pianista que que de Santo Domingo que arregla muy bien los que arregla muy bien las cosas las rumbas que hacía Ketama y eso y fui a verlo y me encantó me encantó como músico y y más tarde luego ya en la festiva de Barcelona de jazz nos propusieron hacer una fusión y entonces yo lo que decía yo digo yo voy a hacer con este hombre que que coge el piano y y lo hago de forma con el piano y yo con la guitarra que voy a hacer y entonces pues hicimos me atreví y bueno voy a ir para Barcelona a ver lo que pasa hicimos dos temas juntos un tema juntos y luego ya cada uno tocamos una parte y funcionó allí y funcionó allí la gente como que le gustó porque era era complicado también un piano y una guitarra por el registro que por la sonalidad que tiene el registro era como complicado como que como que no se llevaban bien pero funcionó y entonces más tarde me dice Michelle vámonos a hacer una gira a Japón y montamos cosas allí en Japón en directo y luego nos vamos a Nueva York y hacemos un disco y bueno hicimos Spain y funcionó y funcionó en Europa y en todos lados y de ahí vino hay una curiosidad también porque los guitarristas flamencos los artistas flamencos siempre se sabe que se trabaja sin partitura sin papel pautado por medio entonces ¿cómo trabaja un guitarrista flamenco un músico flamenco con otro músico de otra cultura musical y cómo se llega a entender si no hay papeles por medio? yo creo que nosotros tenemos los que no sabemos músicos tenemos un defecto grande pero también tenemos otra virtud que a lo mejor se compensa que es que no leemos música desgraciadamente porque yo a los chavales jóvenes sí le aconsejo que aprendan música porque se evitan mucho porque hoy la guitarra el concierto tiene tanto para fusionar y para coger y hay tantos temas musicales bonitos en el mundo y de muchos y de muchos compositores que es complicado leerlos porque no sabemos pero en este caso en mi generación lo bueno es que tenemos memoria y y oído entonces claro escucha las notas te vas quedando las frases y luego pues retienen la mente por costumbre lo que ha aprendido entonces claro es un esfuerzo que tienes que hacer bastante grande pero con costumbre que es mejor lo otro que te pongan un papelito y lo leas pero que es un esfuerzo para memorizar la melodía de un día para otro sobre todo me pasó con Carlos Trepaz cuando contamos lo de Pia Sola él tenía que coger la partitura cuando fuimos a hacer la gira a Japón y y y digo aprendetelo Carlos aprendetelo de memoria y mucho más fácil que leerlo y ellos tocan así entonces claro yo me lo aprendía de memoria entonces la ventaja que tenía yo que estaba más libre tocaba y no tengo que pensar en tocar pero no en leer tiene su ventaja también entonces como músico del jazz latino como Michel Camilo músico del mundo clásico como Carlos Trepaz y luego siempre tiene desafío y el último es Sonanta Suite nada menos que una orquesta y el sello ya el Deutsch Grammophon que es el más prestigioso uno de los más prestigiosos que hay en la música clásica entonces también es una pregunta ¿cómo un flamenco consigue trabajar con ya una orquesta completa ¿cómo te organiza para grabar y luego en lo directo en la gira con la orquesta? la misma manera aprenderte el tema de memoria y tocarlo y estar pendiente y tú un poquito cuidado que la orquesta cuando cuando baja de intensidad y de eso pues está un poquito está un poquito o mucho al loro lo que sí me comentaba hace poco estuvimos hablando del tema cuando hace el directo con la orquesta es hay poco tiempo de ensayo y llega siempre hay un par de horas de ensayo antes previa y nada más porque ellos claro ellos llevan su partitura y lo tocan lo que están dirigiendo el director le manda y rutina fácil esto lo tengo más difícil yo que tengo que luchar contra 80 músicos todos para mí todos contra mí y cuando interpreta entonces son falsetas o tema no puede tocarlo en este momento porque en el flamenco siempre se tiende a variar hacer algunos detalles salirse del guion que por una parte un poco la filosofía flamenca pero ella con la orqueta que tiene su partitura y todo está cuadrado ¿cómo lucha el flamenco en esta situación? pues bastándote a ellos es la única manera porque salirte no puede salirte porque ellos van a hacer siempre lo mismo lo que está escrito entonces si tú haces algo distinto que está ahí tienes que ser consciente que tienes que caer donde están ellos ellos tienen estructura y una música que interpretar y no hay más entonces cuando ya trabaja de gira está por una parte con tu grupo está con músicos de otras culturas musicales como Michel Camilo o Calestrepat está con la orquesta entonces ¿cómo consigue adaptarte? todo el repertorio lo tiene en mente y en función de con quien toca lo adapta? sí hombre claro porque ahí tienes que tienes que tener los temas claro hermano siempre te prepara antes y recuerda las cosas que no que se te hayan ido un poquito y ya está como todo la vida te prepara unos días antes y lleva el concierto el domingo todo con Michel Camilo en Terrassa Barcelona ya tengo los temas ya estoy pensando en Michel Camilo ya veo a Michel Camilo por todos lados ya lo veo por todos lados levanto por la mañana y y toco la puerta y digo buenos días y veo a Michel Camilo como diciendo fuga y misterio y libertango por ejemplo después de de toda la gira que que ha hecho a nivel internacional cuál es tu opinión sobre la recepción del flamenco fuera de de España y qué qué país destacaría qué país te ha impactado más en este sentido y por qué cómo ve el flamenco a nivel mundial hombre donde voy yo son festival internacional de música o o festivales de o conciertos de flamenco como hemos estado en Londres ahora dedicado al flamenco y la guitarra sobre todo es un lenguaje universal que no tiene idioma la trata muy bien porque en Moscú también he estado que no he ido mucho allí a Rusia y el teatro pues la gente callada y con un respeto y con un y con una admiración hacia la guitarra flamenca Japón Japón ya lo conocemos llevo yendo a Japón por lo menos más de 15 años 16 todos los años y allí hay una afición enorme pero es que yo como he estado también en otros circuitos que no el flamenco como el del clásico estuvo con Pepe Romero y en el y el del jazz con con Michel Camilo están tres circuitos y los tres son 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 decimos el flamenco pero es que son tan curiosos y tan tan multicultural que conocemos el flamenco porque es lo que la música exportamos nosotros España pero es que por ejemplo hay grandes grandes aficionados a la música cubana a la salsa los ves allí y al clásico y al jazz que ahora voy otra vez en noviembre con Michel hacia la gira de Tokio y vamos al Burnout a la sala mitica de jazz nuestra gente la sala se llena y vamos hasta una semana y ya está todo 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 cubierto y en fin que los japoneses yo creo que son son los máximos que hay en todo van a hacer una guitarra la hacen aceite los van mejores vienen a Granada y copian el pan se lo llevan y hacen pan de Granada todo y la el vino de Jerez se lo van a llevar para allá y ya entonces trabaja desde el flamenco el jazz latino también el mundo clásico tu próximo proyecto es seguir trabajando en esta línea sobre todo yo considero que soy un guitarista flamenco por mi pulsación por mi forma de ser mi carácter y mi vivencia y mi familia y yo creo que lo que acoge yo creo que si tiene atracción el flamenco un guitarrista como yo para los músicos de afuera no es porque yo toque bien el jazz porque yo toque bien el clásico porque si yo estoy con mi guitarra flamenca eso no se aprende en un día igual que los clásicos yo no voy a aprender a tocar en un día clásico o tocar como un jazzista en un año eso son muchos años lo que pasa es que la identidad de mía y del flamenco tiene que ser el guitarista flamenco y esa es la gracia que le hacen a ellos y eso es lo que quieren ellos que aporte uno lo que tiene uno que es la pulsación esa flamenca el ritmo y eso yo creo que no hay más no creo que que nosotros no adaptemos a nada más sino con tu personalidad aprender los temas ser honrado con las notas que ellos han escrito en su momento por ejemplo en la obra de Piazola pues yo lo que tengo que hacer es tocar escuchar a Astor Piazola lo pongo y a ver el deje el punto que le dan los argentinos tocando y si lo puedes coger a tu manera y ser fiel a la música yo creo que no hay más más secreto que eso y ser flamenco porque si Michel Camilo quisiera tocar con un guitarista de allá ya lo hubiera llamado a Parmeseni al otro yo que sé a 40 años que son fenómenos que nosotros no llegamos a nada de esa gente porque es una vida que llevan ellos también y con el el repertorio clásico sé que tienes cierta pedida elección por Albéni si ¿tienen proyecto grabar tu versión tu forma de sentir la música? a mí me gustaría a mí me gustaría porque porque Albéni se 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 inspiró mucho en el flamenco mucho mucho hay pasajes que son que te llegan te llegan a alma pero hecho por un músico y desarrollado por un músico que a veces la la como como tú que eres tú que sabes música lo que quiero explicar yo cuando se desarrolla la música y va a otras otras tonalidades y eso las modulaciones los músicos claro ya como Albéni ya hizo unas modulaciones flamencas que eso ya a los que nos gusta la música y los que no sabemos leer eso sabemos que eso es la conducción que tiene musical es una maravilla un hombre me gustaría pero a ver si se puede entonces ahora mismo estás preparando un disco un disco flamenco sí y más o menos sabe mis cosas mis cosas mis bulerías mis tangos mis formas de tocar ciguillas solead ¿siguerías? sí una ciguilla y en fin ¿y cuándo podremos disfrutarlo? pues yo creo que al final de año lo tengo que entregar para empezar el año que viene presentando un disco nuevo y eso ¿tiene ya título? no el niño se le pone el nombre cuando le va la cara y así cuando le va la cara tú le vas a decir se va a llamar y todo tiene que ver la carilla y según la carilla que tenga así se va a llamar muy bien pues muchas gracias por contestar a la pregunta que había preparado un poco en una visión de de tu carrera y un poco la diferente etapa también bueno pues supongo que el público tendrá también muchas preguntas que hacer si queréis preguntar aquí estoy sí sí se ha perdido se ha perdido la forma esa de de las fiestas de de los barrios de de juntarte con con gente es que las fiestas antes nos divertíamos de otra manera antes nos divertíamos tocando la guitarra y ahora hay que divertirse con hay que tener una palafernal y hay no sé qué de fiestas y una cosa preparada y entonces es más complicado es más complicado y se ha perdido un poco eso se ha perdido la forma de divertirte los flamencos de divertirnos yo creo que yo creo que sí o sí hay que transmitirlo así y yo quiero pensar que que tiene que ser así porque si no se perdería las cosas porque los chavales que no han conocido a Camarón cómo lo van a ver o cantadores más antiguos o fiestas que ahora hay en el YouTube antiguas y cosas eso tiene que ser ya aprendido de las nuevas tecnologías y y los que estamos aquí que hemos que hemos vivido ese momento tan bonito y tan y tan sabio de aquella época pues transmitirlo y contarlo mira esto esto por aquí esto por allí por eso por eso muchas veces los flamencos los flamencos como Paco de Lucía siempre dice hay que estar en las fiestas se aprende mucho en las fiestas eso es lo que le dicen a los chavales jóvenes de guitarristas porque claro hoy los guitarristas se meten en su casa y lo hacen estudiar y se ponen técnicos y se ponen rápidos y se ponen 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 limpio pero les falta la gracia a ellas de decir como aprendes tú eso no lo puedo aprender es como no sea con gente que te lo diga y que te marque el tiempo y que es complicado a la nueva tecnología y a los que quedamos que expliquemos algo y que estemos con algunos había más preguntas Es que ha salido muchas veces en el coloquio, por lo menos por tu parte, el interés en resaltar la importancia que tiene la familia. Sí. Yo diría incluso más, si me permites la expresión, el clan, el clan familiar, el abrigo que da la familia. Sí. Entonces, a mí, una de las cosas que posiblemente creo que está en el ambiente, es decir, la crisis que conoce hoy, tan grande la familia, etc., por formas de vida que van cambiando, tú mismo lo has indicado. Claro, en la familia gitana esto es menos grave. Pero siempre estamos en crisis. Siempre está ahí juntos. Siempre estamos en crisis, entonces lo único que nos quita la crisis es la música. Sí. Pero digo, sobre todo por el aprendizaje. Me refiero a que yo creo que el flamenco, como no hay ningún otro arte comparable, se aprende, tú lo has resaltado, en la familia. Se aprende de oír, de oída. Oír y de meterle a los nanas que... Exactamente. Luego, claro, naturalmente necesita, por lo que tú has dicho, muchas horas, muchas horas de ejercitar. Pero bueno, tú crees, la pregunta, ¿crees que puede haber algún peligro en cuanto a este arte tan grande del flamenco, en cuanto a que la familia vaya perdiendo unidad o vaya entrando, digamos, más en crisis, etc., afecte también este tipo de vida moderna a la familia gitana también? Puede ser, puede ser, pero yo creo que afecta menos, menos en la familia gitana, porque la familia gitana siempre hemos tenido una forma de vivir. Pocos abogados, pocos, siempre ha sido como vendedor ambulante, con sus bestias, vendiendo en las ferias. Y entonces eso siempre, eso siempre se han conformado con poco. Entonces, claro, pero siempre ha habido mucha música y mucha alegría. Lo único que puede acabar con la familia gitana es que se mueran los mayores y la alegría se acabe. Pero la crisis creo que menos, menos. Yo creo que el problema está que se van acabando la gente, mis padres ya no están, ¿no? Y entonces, claro, veo a mi madre solilla y es más complicado en Navidad, por ejemplo, ponerte a de fiesta ahí con mucha alegría. Y entonces eso es lo que acaba un poquito con las familias nuestras. Pero la hacen otros, porque es que mi nieto, que ahora pues ya, el hombre, el niño, cuando se haga hombre, pues va a la su familia. Y yo creo que, pero que las crisis nos afectan poco porque casi siempre hemos estado de crisis. Entonces, tampoco porque, menos porque nosotros, mira, yo donde vivo es en Aguadulce y tengo una casa pues grande y, pero no se acaba la fiesta ahí. En que mi vecino sea el dueño de los cementos, yo no sé qué. Y el otro vecino de arriba es notario. Bueno, yo tengo mi forma, mi forma de vivir y mi familia y ahí entra y sale mi gente y estoy todo el día con el casa expuesto y con la guitarra mi niño tocando y mi nieto bailando por allí. Entonces, es mejor. Y tengo una anécdota, porque yo vivo en una alunización en Aguadulce. A mí me gustan los gallos, los gallos ingleses. Y el notario que ya se murió, señor, que es de la casa de al lado, de la parcela de al lado, me decía, José, a ver cómo cantan los gallos. El único que tenía gallos en Aguadulce era yo. Se escuchaba en todo Aguadulce. Los tuve a editar por eso, se criaban los árboles. Y, ¿qué, qué, qué? A las tres de la mañana me decía mi mujer, niño, no vea los gallos, por favor. Qué vergüenza. Qué vergüenza que mira a todas estas personas que son gente acomodada allí, no se van a levantar a las cuatro de la mañana para los gallos. Y, bueno, esto el hombre me lo contó en un bar, dice, José, no veas que fuerza tienen los gallos, ¿no? Digo, sí, sí, son buenos, son buenos. Yo no tenía que decir otra cosa. La que formamos los gallos, tiene Guadulce. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Yo soy aficionado al convenio de guitarra. Empecé muy tarde a tocar, estuve de edad a los 15, 15 años, luego dejé, no fui a conducir mayor, a los 50, o cualquier algo, empecé nuevamente. Entonces, fui a un profesor, fui a un profesor, y entonces, ¿qué sucede? El tema que yo veo peligroso y complicado es que la persona que no tiene ni mucho oído, ni mucha facilidad, no hay nada escrito. Y vosotros no escribís nada que alguien pueda seguir. Ya sé que lo habéis tratado ahí, es decir, ya sé que decís, hay que aprender música. Pero es que la gente en general no sabe música. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo sé yo poder tocar si no sé música y no hay nada escrito? Pues eso es lo que estamos diciendo que ya ha dicho este hombre, que el clan es una vivencia, es una... O sea, pero el clan, todo el mundo tiene clanes. No, no, pero, bueno. Es lo que ha dicho aquí este señor. Hay que adoptarte. Ya, ya, pero... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver, yo te hago una sugerencia. Sí. Tú tocas lo que inventas. Sí. Y eso, ¿por qué no lo plasmas? Sí, hay, 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 hay escrito ya libros, ya he escrito libros. Sí, pero para los libros en general, con un caseto, con un disco, que no es fácil para el que no sabe... No, no es fácil, pero a nosotros nos cuesta también trabajo sacar las cosas clásicas. Por ejemplo, a mí, yo tengo que llamar a un guitarrista clásico, él me ha puesto cosas. Yo estaba aprendiendo Sevilla de Albán y me lo puso a él. Sí. Porque yo, ¿cómo no sé leer? Hay que hacer un esfuerzo, hay un esfuerzo grande. No, no, estoy de acuerdo que hay que hacer un esfuerzo. Grande. Yo, en mi profesión, yo soy ingeniero. Entonces, ¿qué sucede? Que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro, son distintas, sí. Pero el esfuerzo es el mismo, ¿eh? El esfuerzo es el mismo, porque para ser ingeniero también hay que esforzarse, ¿no? Es fácil, tú, el coge un papel, interpretar eso, si no tienes a alguien que te vaya dando unas pautas así. Hombre, hay que tener un profesor y hay gente... Y eso, a lo mejor en sitios como Andalucía, es fácil de conseguir. Hay una... En Castilla no es fácil de conseguir eso. Pero, de todas formas, la partitura de guitarra flamenca, justamente, como parte del público son guitarista, que no lee música, está con cifra. De verdad. Entonces, ¿tiene la nota? Yo me encontré una serie de años, hace años, en Madrid, no sé cómo lo conocerás, un señor, que tenía una serie de ritos que tenía con música, con cifras. Y tenía unos cassettes, que había grabado, y que, con el puerto, como dices tú, cuidadito, cuidadito, ibas más o menos sacándolo. Es la única manera, porque no hay otra, porque si estás solo, y si sabes, tiene la suerte de este caso, por cifras o por música, pues ahora, por ejemplo, en mis discos, hay dos o tres discos míos que, yo sé que son difíciles, de tocar eso, pero con el disco y eso, y con el esfuerzo, es la única manera de aprender, porque si estás lejos, no tienes a nadie que te diga nada, pues hay que hacerlo uno. Pero hay gente, yo tengo un amigo y compañero que se ha dejado a tocar con guitarra ética y con cosas de eso, y es que este tenía una facilidad de que el profesor nuestro le tocaba una cosa y decía, oye, esto está lo que le tiene envidia al guitarrista ese, porque es un listorno. ¿Por qué lo voy a negar? Tengo envidia, yo no soy capaz de un chichillo, pero ya me he hecho. Aquí el que no corre vuela, en el flamenco, es que acá hay que ser astuto y hay que ser, porque es una música de intuición, a lo primero siempre, como hemos dicho, de convivencia, de acercamiento, de una fiesta, de una reunión, entonces, claro, hay que ser astuto en esto, en esta música es astuto, la música clásica es una formación que, con eso no estoy diciendo que hay músicos clásicos que son los destacados, que son los que estaban locos, como Albénix, como Falla, como esa gente, por eso no eran músicos normales. Eso era el loco de la música, eso era también de intuición, porque eso se preocupaba, y si, bueno, Manuel de Falla decía, bueno, me voy a granar a ver los gitanos allí a las cuevas, a ver a la zambra esa y las músicas esas que hacían ellos, en aquello entonces, iba a inspirarse, a ver, un loco, que músico clásico, que la mayoría eran clasistas, como clasistas en la sociedad, entonces la música era como un serra y para la gente muy eso, y este se escapaba y se iba con los gitanos para arriba, así se hizo un músico como fue. Sí, pero eso, lógicamente, Albénix tenía una preparación ya musical, que era capaz de entender y de transmitir lo que los otros le estaban diciendo. Pero estaba loco, porque cuando se tiene mucha inteligencia, cuando se tiene mucha inteligencia también es malo, porque dice, yo como iba a juntar con esa gente de Marvillí, que eran los gitanos, sin embargo era tan listo que dice, me voy a ir a aprender. Claro. Esa es la parte buena que tienen estos locos músicos. Es que cualquier persona que sea mediadamente inteligente no piensa que el que está haciendo una cosa sea un tonto, sino que te puede enseñar muchas cosas. Sí, pero contra más inteligencia me ignora a uno. Claro. Claro, también se pone a barrer a uno, porque dice, hostia, clasista, que yo me codeo con gente nada más que de la alta sociedad y música muy cerrada, con pajaritas, que yo no tengo nada contra eso porque todo tiene su sitio. Entonces los grandes músicos como esos decían, yo voy a hacer la música para que esa gente lo escuche. Y se atrevieron a mezclar como Albénix, como Falla y como Granada, toda esa gente que la música española cuando sonaba andaluza era esa música que había. Y la llevaron al mundo entero. Y están todas las partituras y todo y todo y el concepto de Aranjuez mismo, eso suena en el alma, eso suena a flamenco. Entonces, claro, eran gente que no tenía prejuicios. Entonces, todo esto viene que hay que acercarse, hay que acercarse al flamenco. Por ejemplo, tienes que acercarte a flamenco con la partitura y buscarte un flamenco que te encuentres por ahí y aprenderte. Eso no es fácil. Bueno, a como Albénix. Eso no es fácil. Yo si vivía en Andalucía seguro que era más fácil. No, pero en Valladolid, Valladolid también. Yo he tocado en Valladolid varias veces. Sí, yo te he visto a ti en Calderón de la Barca. En el teatro, ¿no? Sí, sí, en el teatro. En el teatro he estado varias veces allí. Y hay mucha afición al flamenco también. Allí tiene que haber que estar ahí. Lo que tienes que buscar es la forma, la forma donde está. Yo que soy aficionado al flamenco... Me está diciendo, José María, que... ¿Qué es la hora? Ya es la hora, vamos a terminar con esta nota. ¿Vamos a comer ya? Así somos los andaluces, ¿has visto? Muy bien, pues... Vamos a responder con la cuanta. ¿No cree que estas piezas se están en los barrios, lo que ha dado a los cuantos? Sí. Yo he vivido muchas. ¿No tiene culpa la vida, que va evolucionando? Es que hay una concentración ahora, solamente, en la ley. Sí. Y gracias a que existe alguna feña. Es que es cualquier barrio, es cualquier barrio, es cualquier barrio. Pero la vida cambia porque... ¿Cuántos años pasa? La gente se pone grande. Un muchacho que tenga 15 años ahora, dentro de 20, tiene 35. Ha cambiado su mentalidad. Es lo que cambia siempre las cosas. Las fiestas antes, porque había otra mentalidad. Hace 30 años, estabas tú 30 años menos. Entonces había otras fiestas. Más todavía. Yo te puedo hablar de 40 años atrás, por ejemplo yo, mi forma. Han cambiado, han cambiado, las mentes cambian. Los jóvenes de hoy piensan en otras cosas. Hay otras diversiones. Antes bebían vino y ahora fuman porro. A ver si me entiendes, que no es malo ni bueno, que es otra cosa. Se han muerto el del bar. Ya no hay la gracia. Ya no hay nadie. ¿Dónde se va a la metad? Pues muy bien. Yo creo que el movimiento de la vida que va cambiando en la época. Ya. Pues agradecer vuestra presencia y... Una foto. Y damos por terminada. Muchas gracias. Cantado de estar con vosotros aquí. Y compartiste este momentillo que yo solo hablo poco. Yo no digo buenas noches en los conciertos. No por mala educación. La guitarra me la ha dejado en el hotel. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Pues Jerez, pues... Pues vámonos para Jerez allí. No, no, no. No es por el presupuesto ni nada. Sino que yo le dije, me llevo la guitarra y le dicen que todas las competencias se hacen de esta manera. Está. Está. Porque a mí no me fuera importado de estar aquí a seis, cuatro acordes. Y eso... Si yo toco en una pelea. Yo toco en una pelea. Peleándose la gente y digo, ¡eh! Oye. No... Y le digo tocar. No pasa nada. Venga. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.